Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cristian por acá los saluda de Juegos Droid CS Hoy vamos a probar de vuelta Damond PS2 la versión 2.0, Galaxy Note 9 como ya saben Este juego lo pidió el amigo Sada Droid el Kingdom Hearts, no me aclaró cuál, pero voy a probar el 2 van a ver que funciona muy bien y otra cosa que le quería aclarar es que... tengo todos los juegos apuntados que me van pidiendo, lo único que voy trayendo da poco porque bueno, tampoco tengo demasiado tiempo y bueno, voy trayendo a veces agarro listado y tengo ganas de probar este y pruebo, pero tengo todo apuntado así que voy trayendo todo de a poco y bueno, ya lo dejo con el video para que vean, de verdad funciona muy bien, se van a sorprender Bueno gente, ya estamos acá en Kingdom Hearts 2, como bien está todo en español voy a dejar ahí el álbum para que descarguen como siempre, estamos con el gamepad conectado y una cosa que no aclaré también es que me preguntan en varios videos, ahora estaba mirando que por qué no grabo la pantalla si no conozco que grabo horas de pantalla ya sé que esto se puede puedo capturar directamente la pantalla con un programita inclusive Samsung trae una pero como estamos probando la mayoría de los videos simuladores es lo mejor grabar directamente que yo uso un celular y grabe la pantalla así para que no consuma recursos yo como siempre cierro todas las aplicaciones antes de probar un emulador para que así el celular esté con toda la memoria liberada es lo más práctico lo más práctico no sé en realidad sería lo más que el celular sería como sé, todo su poder para el emulador es por eso bueno, aclarado eso vamos a cargar una room que tengo acá una state y creo que esta es la primera parte nada más lo que yo noté sí es que está como el brillo súper alto no sé si es un tema del juego ven ahí por ejemplo la espada como se ve ok vamos a usar esto acá creo que elegimos el primer arma usaré otra cosa a ver qué más hay esto casi parece un bastón es bueno para hacer ataques especiales creo que voy a usar la espada ¿no? y después qué más tengo como ven se mueve bárbaro ¿no? ahora van a ver un poco el combate también es una porra difícil de blandir la prioridad del ataque voy a usar la espada yo de Kingdom Hell jugué el de PCP nada más y no lo terminé lo jugué en su momento y no lo terminé y estaba bastante bueno estaba bastante bueno es un juego además súper largo súper entretenido y bueno y ya vamos a apurar un poco el combate también como ven las cinemáticas también funcionan bien así que bueno vamos a darle en la parte ya ves el indicador cuando sufres daño está puntos de magia bien vamos a río vamos a darle los contraataques son una buena forma de eludir y anular ataques servirán para defenderte no me dijo cómo hacerlo bueno bueno ahora sé que me haga espero no hacer la misma manqueada que hice con el juego anterior con Raditz que me cagaba los Raditz bueno dale como ven tengo solo un comando allá abajo que es atacar no tengo más nada para hacer pero mira no hay que andar en el juego si todos los juegos de Play 2 anduvieran como este igualmente se ve genial el juego o sea no es porque solo que cada juego funciona diferente yo por ejemplo he probado juegos como Black el shooter Black no se puede jugar directamente y Shadow of the Colossus también lo probé y es horrible también como anda sin embargo este juego puedo jugar hay otros que funcionan muy bien en cinemáticas funciona bárbaro no se si son 50 FPS o es una mentira pero bueno el tema es que el juego va super fluido inclusive el sonido va también acompañando muy bien así que es super recomendable si tienen un celular ya saben con Snapdragon 835 superior bosque bueno vamos a jugar un poquito más y ya dejamos el video tengo también descargado para el Damo en el King of Fighters 98 o Special Edition o algo por el estilo me lo pidieron y para Dolphin estuve buscando el Spiderman Web of Shadows vieja mansión que es esto y no lo encontré en español se me está complicando conseguir rumbo en español sobre todo para Wii Playstation 2 es mucho más fácil pero para Wii más complicadito hemos venido por ti este tiene en pinta de ser más duro ya vamos a intentarlo a ver parece que esquiva todo ahí bajó un poquito pero nada grave no me esquiva todos los ataques me esquiva todo no sé si está pensado para que pierda ahora si la llave ahora si va a cobrar ahora si ahora va a cambiar ya termino esto y ya dejo el video para que no se vaya muy largo ya voy 6 minutos ahora si le puedo pegar bien bien finta ah podemos hacer fintas a ver que buena uff si te acerca podrás recoger esferas que sueltan enemigos bárbaro y volvió se desapareció directamente el arma bueno creo que ya vamos a dejar el video por acá gente se vienen más cinemáticas así que bueno espero que les haya gustado cualquier duda que tengan lo comentan saben que estaba usando la versión pro del damon pc2 voy a hacer un guardadito acá la versión pro de damon pc2 que la pagué 10 dólares pero bueno en realidad la retributa funciona igual solo que con publicidad cualquier duda que tengan lo comentan y espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video que pasen todos muy bien chau chau